Música Buenos días, mi nombre es Alejandro Mauriño, soy poeta, escritor, editor. Nací hace 71 años en Buenos Aires, pero viví casi toda mi vida en Corrientes, en distintas localidades y en la capital, donde actualmente resido y donde tengo mi familia. Voy a leerles un par de poemas propios editados recientemente. Uno de ellos es un soneto y se llama Responso. Estarán ya los hábiles gusanos comiéndote los ojos, boca y nariz. En un mar de podredumbre tus manos, tu cabellera, tu inmácula matriz. Arriba, como siempre, el verde cielo. Abajo, en sucia caja, el gran festín. Y en ambas oquedades, los anhelos que acompañan los rituales del morir. Los reptantes son hombres que te aman sin cesar, que no duermen ni desmayan, y tus carnes digieren hasta el fin. En el lecho final ya no estás sola. Los vermes que te cubren como olas, como enjambres de la gula, son cien mil. Este otro poema, que sigue a continuación, se llama Gris. Tuvo un primer premio de poesía de la Universidad Nacional del Nordeste en el año 1999. Y fue editado en un libro titulado Otros poemas. Dice así. Un poeta produce cuando es otoño y llovizna, y las casas se elevan por la gracia de la niebla. El poeta vuelve entonces al país de la infancia, poblado de angustias, de sonidos y abuelas. Calla el tiempo un instante, orballa la mirada, la nube es un universo que envuelve todo el cielo cercano, por la tarde, al plano del ocaso. O así al menos lo imagina el poeta que aguarda. Nada en esa fiebre el consabido silencio, que sirve como abono de las bellas metáforas. Suena aquello oculto, place para el hombre la magia indescriptible de esa breve instancia. Un poeta genera los frutos que en el alma alimentan la vida con sutiles fragancias. El azul de los días, la querida y su amor, el vino y la luz que en cada buen camino como meta se instala. Infeliz la distancia entre el ave y la sonrisa, maldita sea la alcurnia, el odio y la mentira. Calma lluvia nos dice que es inútil toda prisa si en cada hora cantan siempre sesenta vidas. Un poeta escribe y la mano le es ajena. Cinco dedos suplantan el dolor que los tiempos le agregan a esa gota con tono de pena. Con el otoño las hojas dan la forma del viento. Muchas gracias por haberme escuchado y hasta cualquier momento, amigos. ¡Gracias! 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 Gracias.